¿Qué traficante de drogas le pregunta a un policial ahora si tiene un portafolio repleto de hierba? Deberíamos contratarte. Te daría los 25 mil como un bono de mi pedido. ¿De acuerdo? Por desgracia solo contratamos de Harvard. Y tú no solamente no estudiaste en Harvard. No estudiaste en ninguna escuela. Y si te dijera que no tengo conocimiento con ninguna otra persona y que pasé el examen de la barra, te diría que es una mentira. Hoy no hay mi odisea, ansioso de pelea, mirando la marea, desde Atenea. Me acompaña en ritmos y efectos que marean, mi cora en Andaluz y espejismos que me llegan. Más neuronas nacen si mi boca te frasea, desde el subterráneo más sucios que versea. No hay similitud entre el resto y mi bandera, no conozco fobias y mi vida no es como la de ella. Conozco la traición, pues estaba con Eva. El fruto prohibido jamás fue una manzana y es lo que más me envenena. Qué peligrosa línea hay entre tomar palabras o dudar de ellas. Las tengo de ofrenda, osiris bajo niebla. Me dice que me joda y lo que quiero es que me aprenda. Ni con el oro bajo guisa entenderán lo que me mengua en esta mente enferma. Día y noche evitando el roce, hoy no sé qué pasa, no aguanto el soporte. Caigo entre sus garras de esa bella dama que la mente me araña. A cada mañana y vuelvo a bailar de nuevo dentro de esta pista. Esa perra quiere que la desvista, que la tome con mis manos y la derrita. Confieso que no soy artista, solo otro alquimista. Drogado entre sus rayas, me entra lo impulsivo. Si quiero mierda escribo con un solo tiro. Fumo activo, el sexo sentido. Vivo agradecido por el camino de mi destino. Hace tiempo no confío, primo, solo yo decido. Agresivo, canino, albino, el vino. Corre por mi torrente sanguíneo, un saludo pa' los míos. Llevo tres copas de juicio y de escalones de emociones. Llevo el alma más tumbada que un cuarenta en pantalones. Me importa que es tu dolencia, recifro a qué le pones. La mitad da un labio viva, otro solo en los pantiones. Hay que pones con graffiti, si es bueno le echan sal. Si es un muerto en la colonia, con suerte resucitar. No cargó a las paranoias, ni con sanas, ni con sas. Llegan dedos por correo, es muy raro ver un fax. Salgo fuera de la paz, introduzco morbo al cebo. El karma de hiler del tiempo, ya pa' qué lo que le debo. La hancar la nave suave, que con chescar la tatemo. Por pendejo nos salimos, por verguero nos metemos. Los pinto dedos, los saludo, según sea el parentesco. Si tu vibra es la cara, ya empezó a hacerme gestos. La paz en revisión, a los kilos de un cerdo. Yo con un, dos, dos de cora y veintiún gramos de mugrero. No pierdas la cabeza o perderás también el don. No finjas tu demencia con un gran depredador. Hoy Grecia arde en llamas y la clave es do menor. Son muchos rayos, claman el estéreo y hay radiación. Hoy por hoy es mi condena, tu cuerpo seductor. No importa lo que crea, yo soporto la presión. Otra vez tu cara seria, yo con mi cara de mamón. Hacemos mierda buena, solo observa la oración. Hay renglones tan dañados como su negro corazón. Y hay sueños tan bizarros donde solo estamos tú y yo. Hoy me llaman despistado por ignorar tu vocación. Si se escuchan tres disparos o se llena el callejón. Hay gente que ni es trago, pero el mórbolo se amó. Solo préndete el tabaco si resulta ser mejor. Caminando en un espacio y en un mundo sin color. Donde yo soy el Picasso que ilustra tu dolor. Más información al día. Gracias por ver el video.